¡Defensa! ¡Vámonos! ¡Vota, vota! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Suéltala Bien ¿Por qué no? Eso, ahí está Quítasela Las dos yos Eso es, vámonos yos Uy, ay Y, ay, no puedo salir ¡Le bote! ¡Au! ¡Cincuenta! ¡Oh! ¡Cincuenta! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy, dos! ¡Garra, vacasandra! ¡No inventes! ¡Garra, vacasandra! ¡Dos! ¡Quinto, vale! ¡No la dejes, Casandra! ¡No le dijes! ¡Garra, vacasandra! ¡Garra, vacasandra! ¡Garra, vacasandra! ¡Arriba! ¡Garra, vacasandra! ¡Lástima! ¡No! ¡Sí, elevaté! ¡Aparte! ¡No! 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 ¡Está! ¡Vota! ¡Vota! ¡Sí! ¡Vota! ¡Hola! ¡A dónde van? ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí, Sabrina! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Lástima! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Buen pase! ¡Bien! ¡Uy! ¡No inventes! ¡Casi! ¡Sí! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Con calma! ¡Respira! ¡Bola! ¡Corre, Dios! ¡Corre! 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 ¡Y! ¡Bola! ¡Chihuahua! ¡Me lleva! ¡Este partido me emociona mucho! ¡Está buenísimo! ¡Los dos! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡מה! ¡Genial! ¡Ayuda, Diana! ¡Sebas, qué pasó! ¡Ayuda, Diana! 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 ¡Ayuda, Diana!